Hola muy buenas compañeros y compañeras de youtube bienvenidos a los amantes de guitarra en otro tutorial mas en este tutorial va dedicado a la escala mayor de do en los tres primeros trastes como dijimos ya en un anterior tutorial para como sacamos las notas en la guitarra vamos a explicar como hacer la escala de do en los tres primeros trastes partiendo del nombre de las cuerdas de la guitarra dijimos en el tutorial para sacar las notas que partíamos de las notas de la guitarra de las cuerdas la sexta cuerda se llama MI la quinta cuerda LA la cuarta cuerda RE la tercera cuerda SOL la segunda cuerda SI y la primera cuerda MI vale pues partiendo de de estas notas en las cuerdas y sabiendo que en la escala mayor de do el semitono o medio tono esta entre las notas MI FA y SI DO las notas que terminan en I y que cada semitono o medio tono es un traste vamos a intentar vamos a intentar hacer la escala de do en los tres primeros trastes se puede hacer en forma horizontal como lo hicimos buscando las notas pero ahora vamos a hacer la escala de manera vertical muy bien comenzamos con MI al aire y pensamos que de MI a FA hay medio tono luego será un traste luego el primer traste será FA vamos hacia la nota SOL y hay un tono entero luego tenemos que dejar un traste en medio esto sería SOL vale después podríamos hacer como hay un tono podríamos hacerlo aquí pero vamos a aprovechar la cuerda al aire la quinta cuerda al aire entonces iríamos a LA en la quinta cuerda ¿de acuerdo? iríamos ahora hacia SI y tendríamos que saltar porque es un tono entero serían dos trastes SI en la quinta cuerda el dedo iríamos ahora a DO porque del SI a DO como dije antes había medio tono y pondríamos el tercer traste de la quinta DO lo que he hecho anteriormente podríamos ir a RE aquí pero vamos a aprovechar la cuerda al aire de la cuarta que sería RE RE después seríamos a MI un tono entero ¿no? de MI a FA acaba en MI medio tono tercer traste iríamos podríamos ir aquí a SOL pero vamos a aprovechar la cuerda al aire SOL después iríamos a LA un tono entero ¿no? en el segundo traste de la tercera aprovecharíamos la nota ahora al aire que es SI de la segunda cuerda bajaríamos a la segunda al aire de SI a DO medio tono sería el 1 iríamos a RE un tono entero tercer traste aprovecharíamos la cuerda de abajo en la sexta que es MI al aire y haríamos como en la sexta FA en el 1 y SOL en el 3 porque es la misma nota la sexta que la primera pues ya habríamos buscado las notas en las diferentes en las diferentes cuerdas pero si tenemos que hacer la escala y recordar la nota al principio es muy difícil ¿no? entonces lo que vamos a hacer es recordarlo por digitación o sea decir sexta cuerda aire 1 3 quinta cuerda aire 2 3 cuarta cuerda aire 2 3 tercera cuerda aire 2 segunda cuerda aire 1 3 y primera cuerda aire 1 3 así es más fácil recordarlo por dedos y luego ya podemos ir diciendo las notas de acuerdo cuando ya hayamos digitado bien en que dedo tiene que pisar en cada cuerda para ir hacia atrás sería lo mismo empezaría pero al revés 3 1 aire 3 1 aire 2 aire 3 2 aire 3 2 aire 3 1 aire ¿correcto? muy bien, pues espero que os sea útil y que esto lo practiquéis hasta que tengáis habilidad en la digitación para hacer la escala bien es conveniente que esta escala la hagáis con un ritmo determinado la música sin un ritmo, sin un tempo determinado no se puede hacer, no se puede tocar con otros músicos porque tenemos que estar dentro de un tempo, no de una velocidad concreta entonces os aconsejo que aprovechéis cualquier metrónomo de los que pueda haber en la red y por medio del metrónomo decir, bueno voy a hacer la escala ahora que ya se donde se toca que dedos tengo que tocar, voy a hacerla con un tempo, una velocidad determinada yo me he puesto una velocidad de 60 60 por minuto y que es una velocidad media y voy a tratar de hacer un golpe por cada nota empezaríamos sería 1 2 3 y 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 14 14 15 14 15 15 15 16 15 15 16 16 16 22 20 15 16 o a 40 o como vosotros os veáis cómodos y vamos a hacer dos notas por tiempo perdón ¿de acuerdo? bien si os dais cuenta también como en el ejercicio con púa contra púa lo que hago es eso púa contra púa, intento que cada golpe sea diferente o sea que no haces púa, púa seguido para abajo sino que sea púa contra púa, púa contra púa, púa contra púa ya siendo dos golpes o un golpe 1, 2, 1, 2 púa contra púa, púa contra púa de acuerdo en lo que tenéis que hacer, intentar manejar también lo podemos hacer con dedos y entonces utilizar índice y medio que sería 1, índice y medio índice, 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 medio ¿de acuerdo? tenéis que practicarlo de las dos maneras o si queréis hacerlo con púa, con púa y el que quiera hacerlo con dedos, con dedos vosotros elegís en ese sentido bueno y también estaría bien que mezcláramos los tempos que hemos hecho y la división del tiempo o sea hacer una negra en un tiempo en un golpe y dos corsiés en otro golpe que sería así 1, 2, 3 y negra 1, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 así sucesivamente ¿de acuerdo? haciendo una negra haciendo una negra en una nota y dos corcheas en la nota siguiente pero también podemos hacerlo las corcheas en notas diferentes otra opción sería hacerlo así 1, i 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿vale? pues eso sería tenéis que hacer diferentes formas de juegos con la escala con negras y corcheas por ahora luego con el tiempo ya eso sería complicando y podremos hacer otros tipos de ritmos dentro de la escala pero una escala es diferente si le metes un ritmo diferente eso es lo que hace diferente a la escala ¿de acuerdo? muy bien pues es una escala que podemos utilizar para infinidad de melodías porque es está hecha una tonalidad determinada que es la de do y en esta tonalidad se puede hacer cualquier canción ¿no? podemos utilizar hacer cualquier canción en esta escala por ejemplo Hino de la Alegría Regata del Caribe o ... o ... Felicidades de vuestro cumpleaños o cumpleaños feliz o infinidad infinidad de de canciones y melodías que podemos hacer por esta escala ya pondré más adelante alguna alguna canción dentro de la escala para que para que vayáis jugando un poquito con ella de acuerdo bueno pues espero que la practiquéis como he comentado primero digitando bien la escala y después con un tempo una velocidad determinada de acuerdo espero que os sirva y que la hayas pasado bien y como siempre digo a divertirse